¡Eh! 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 ¿Eh? Yo quiero ver la mano así, arriba, arriba apareciéndonos igual. ¡Eh! Yo quiero ver, chintalele, miñacuñacu shiki shiki muovete Yo quiero, quiero, quiero ver, la mano así, arriba arriba la mano si ando rosa así Yo quiero ver, chintalele, miñacuñacu shiki shiki muovete Yo quiero, chintalele, miñacuñacu shiki shiki muovete Yo quiero, chintalele, miñacuñacu shiki shiki muovete